Estoy en una situación que no me puedo ni mover. Ellos quieren que yo me mueva. Si yo doy un paso adelante, cierran el programa. Y no queremos eso. Queremos bochinche y chisme por mucho tiempo. ¿Ustedes quieren que me voten? ¡No! Yo tengo un arma aquí para que me... ¿Ustedes quieren ver? Ah, ok, ok, ok. Privado, privado. Señores, vamos a empezar inmediatamente con las informaciones y todo lo que está aconteciendo en el arte nacional en nuestras redes sociales. Y ustedes saben que la que tenemos que es muy viral y no es Yailin en las redes sociales es a su hermanita de Milk. Así le dicen, que son hermanas de Milk. Tú sabes que Jen Quesada explotó a través de sus redes sociales, publicó unas historias porque ella estuvo en un supermercado y ahí se encontró una señora en ese supermercado que le voceaba delante de su hijo ¡Valórate! Dentro de otros improperios. Y para yo no tener que decir todas las cosas que escribió Jen porque fue muy largo y tendido, sí le puedo decir que reaccionó de una manera muy enojada y dice que los niños nada tienen que ver con las situaciones de los adultos y que esa señora no tiene ningún derecho a vocearle nada. Que sí, que admitía que puso un huevo de dinosaurio con la situación que había pasado con DJ Sammy en la discoteca que ella estaba allí en Santiago, pero que ella es humana y que solamente quería divertir al público, que ella quería que la gente pasara un momento agradable y muy ameno, pero que las personas han puesto la situación mucho más grande de lo que pasó. En síntesis, ella no quiere que siga molestando a su hijo y dicen que sus hijos son sagrados, que la gente tiene que parar. Eso fue lo que dijo Jen en sus redes sociales, pero en este caso, señores, haciendo un comentario encima de lo que ella publicó, yo creo que las personas en la calle, principalmente las mujeres, se encuentran en modo indignación por el asco que dio Jen en la discoteca con su expareja DJ Sammy y tú sabes perfectamente bien que para que las personas respeten a tu hijo, la primera que tiene que empezar a respetarlo, mi reina, eres tú. Eres tú. Porque tú eres quien tiene a tus hijos expuestos en este mar de lobos. Entonces ya tú sabes lo que te viene de ahí para arriba. Tú tienes que aguantar la presión porque eso es lo que tú buscabas, eso es lo que tú querías. Yo espero que de hoy en adelante tú empieces a entender que debes de manejarte y antes de hacer cualquier cosa debes de pensar en esos dos pequeños que hay en tu casa, un adolescente que ya tienes que es bastante grande y es muy bochornoso eso para tus hijos y también para tu familia. Así que vamos a esperar, señores, que ya que suelten a Jen, vamos a soltarla. Esperemos que un profesional en psicología le pueda ayudar y tenderle la mano a Jen Quesada que lo necesita bastante. En otro orden, una noticia que me llamó mucho la atención y no solamente a mí, sino a toda la gente en su casa y en las redes sociales y fue una entrevista que le hizo José Peguero a nuestra amiga Maciel Taveras, donde Maciel Taveras dice que ella, que mujeres de la televisión nacional con todas las cirugías del mundo pues le envidian a ella. Vamos a ver, señor director, lo que dijo Maciel. Yo no vivo para el aparataje y yo llego y hay 500 mujeres espectaculares delante de mí y ellos me miran a mí y la atención, pero no soy yo que lo he comprado eso, ni me he hecho cirugía, ni que para ver me espectaculares. Y mujeres que se han hecho toda la cirugía del mundo sienten en vida porque yo estoy ahí, por ejemplo, o porque yo llegué y yo lo que hago es que la desmonto y me les acerco y les digo a ustedes son mías, somos amigas y terminan queriendo. ¡Ey! ¡No! ¡No lo canse! ¡Asesínalo! Lo que yo sí sé ahora mismo es que a Maciel le sobra lo que le falta a Jen. Sí, sí, sí. No, le sobra autoestima porque dice, claro, no, le sobra muchísima autoestima porque ella dice que muchísimas mujeres del espectáculo jarta de cirugía, claro que lo sabemos, le envidian. Vamos a repetirlo, me gustaron esas palabras, vamos a escuchar de nuevo. Yo no vivo para el aparataje y yo llego y hay 500 mujeres espectaculares delante de mí y ellos me miran a mí y la atención, pero no soy yo que lo he comprado eso, ni me he hecho cirugía, ni que para ver me espectaculares. Y mujeres que se han hecho toda la cirugía del mundo sienten en vida porque yo estoy ahí, por ejemplo, o porque yo llegué y yo lo que hago es que la desmonto y me les acerco y les digo, ustedes son mías, somos amigas y terminan queriendo. Señores, muy fuerte, pero ustedes saben que Maciel es nuestra, que la queremos, un talento de República Dominicana muy preparada, pero como tantas que aquí en Santo Domingo no valoran su talento y lo que aprendieron aquí tienen que irlo a desarrollar allá. Así que muchas felicidades a Maciel porque verdaderamente el autoestima está top.